Música Los desprecios son lo que mi corazón están matando Y tus desaires son como puñales que me estás clavando Y ya no sé qué hacer para recobrar tu amor Y que me quieras de nuevo Día tras día, poco a poco, nuestro amor por tus desprecios se está acabando Porque te digo aquí y me dices que allá Y si yo digo así, me dices que jamás Y si quiero salir, tú te quieres quedar No sé por qué razón, tú no me quieres guiar Te digo que te amo y ya no contestas Te ofrezco besos y me sacas vueltas No te imaginas cuánto me duele Quederte tanto y tú ya no me quieres Música Este es precioso Precioso Lo que mi corazón están matando Y tus desaires son como puñales que me estás clavando Y ya no sé qué hacer Y ya no sé qué hacer para recobrar tu amor Y que me quieras de nuevo Día tras día, poco a poco, nuestro amor por tus desprecios se está acabando Porque te digo aquí y me dices que allá Y si yo digo así, me dices que jamás Y si quiero salir, tú te quieres quedar No sé por qué razón, tú no me quieres guiar Te digo que te amo y ya no contestas Te ofrezco besos y me sacas vueltas No te imaginas cuánto me duele Quederte tanto y tú ya no me quieres Música 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 Porque te digo aquí y me dices que allá Y si lo digo así, me dices que jamás Y si quiero salir, tú te quieres quedar No sé por qué razón, tú no me quieres guiar Te digo que te amo y ya no contestas Te ofrezco besos y me sacas vueltas No te imaginas cuánto me duele Quederte tanto y tú ya no me quieres Música Música